¡Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox! Estamos de nuevo... ¡Ay! ¡No! ¡Le estoy pegando el equivocado! ¡No! ¡Rayos! Eso no era mi intención chicos, obviamente adoro a Chester, nunca lo hubiera querido lastimar. Pero bueno, estamos de nuevo aquí en Oxígeno, no en... ¡Ah! ¡Perdón! En Dawnstar. ¡Uf! Es lo malo llevar tantas series al mismo tiempo. ¡Uf! Ok. Eh... A ver, desde la última vez que jugamos, ¿dónde nos ubicamos ahorita? ¡Bien! Me parece que estamos buscando conseguir más elementos. Y creo que sería buena idea aprovecharlo. Creo que tendríamos que ponerle un poquito más de fuego a esto, aunque honestamente creo que ya no quiero gastar más recursos. Vamos a utilizar nuestra antorcha y busquemos. ¡Uf! Si cae un rayo, de hecho nos conviene, ¿eh? ¡Eh! No, mi fuego, mi fuego no. Mi fuego no me lo tocas. ¡No, no! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, manito! ¡Fuera! ¡Eso! Y esto creo que lo podemos meter aquí. Nice. Oye, se está echando a perder mi comida. No, no voy a dejar que pase eso. Muy bien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Deja de acá cambiar! Y mi piecita de pollo tampoco. Por supuesto, vamos a equiparnos esto. Vamos a guardar las cositas que no estamos usando. El invierno ya pasó, chicos. Ya no tenemos que preocuparnos por eso. Veamos, según yo, en alguna parte de aquí, deberíamos tal vez poder encontrar engranajes. ¡Uy, sí! Pero es... El choncho. La verdad... ¡Uérale! ¿Eso está bien? No está mal. No está mal estos engranajes. Pero creo que puedo... ¡Ah! Podría intentar buscar más. Tengo armadura, ¿verdad? Sí. Tengo suficiente armadura. El problema es que... ¡Ups! Ese fue mi cel. El problema es que no sé si tenga suficiente equipo. Esa armadura es chafa. No me va a servir. Necesito poder enfrentarlo. Supongo que iremos así, ¿no? Un poco la YOLO. Vamos a ver si alrededor no hay otro. No. Es aventarse ahorita o nada. ¡Ah! Creo que voy a llevar unas pedazos de oro. Ya tengo dos. Dos de engranaje. Creo que puedo aguantar con eso por un rato. Sí. Vamos a aguantar con esto, ¿ok? Honestamente, no sé qué es lo que ya teníamos en la base como para poder... Decir que teníamos que salir a explorar. Pero, oye, la exploración siempre viene bien. No, ¿sabes qué? Es demasiada tentación. Tengo ganas de acabar con ese. Yo sé que me está lastimando. No me importa. Ok. Sí. Dolió. Pero no importa. Todo lo que conseguimos, dolió la pena. Uy, Chester. Creo que se te dolió. Uy, Chester. Eso también te debe haber dolido mucho. Ah, lo vamos a perder después. Oye, acá hay una roca, eh. Grandote. No, sí, ya se retiró. Le dieron un buen golpe a Chester, eh. Lo lamento mucho, Chester, eh. Tampoco era mi intención que saliera tan lastimado. Aparentemente podríamos sacar unos cuantos... Unas cuantas pepitas. Bueno, no pepitas, sino cubitos de hielo. Creo que lo voy a aprovechar. También tenemos bastantes huevos. Que eso está interesante. ¿Aún tienes espacio, Chester? Sí, aún tienes espacio. Excelente. Oye, Chester, mira. Te voy a meter también esta puerta que me sobra. ¿Ok? Y ahí puedo meter todo esto. De hecho, ¿sabes qué? También voy a hacer esto. Abre grande. Ya quedo con el hielo. Qué hielo en el refrigerador vamos a necesitar. Uf, y que sí, vamos a necesitar. Vamos a necesitar mucho. Nice. No, no, no. Topo, no. Topo malo. Muy malo. Muy bien. Vamos por unos cuantos hielitos más. Que nos queremos nuestra coca bien fría. Muy bien. ¿Dónde estaba el agujero? Tenemos que salir de aquí, ¿no? Creo que ya tenemos todo lo que queremos. Es más, hasta nos podríamos comer un engranaje y estar de lujo. Pero vamos a llevar... Ups. Ahí está. Piedras. Creo que también estamos yendo bien de piedras, ¿eh? Todo el hielo. Todo el hielo que podamos. Ahorita nos vamos a regresar. No pasa nada. Oye, de hecho me pregunto. ¿Tendremos aquí sombreros? La endortérmica. No, necesitamos la máquina de alquimia. Digo, la de... ¡Uh! Ya no tengo espacio, ¿verdad? Vamos a comiendo las zanahorias. Ups. A ver, Chester. Tú tenías esto. Gracias. ¡Ay! Estoy mojado. Todavía me está bajando salud. Ah, la lluvia está haciendo que baje la temperatura. Eso no me gusta. Eh... También teníamos una misión de intentar buscar bífalos. ¿Se acuerdan? Tenemos bífalos en el mundo perdidos. Tenemos que encontrarlos de nuevo. Eh... Por aquí sé que no encontramos. Así que por eso... Por ahí lo podemos olvidar. ¿Ok? Espero no haber... De verdad, espero no haberme acabado la especie de los bífalos en este juego. Eh... En esta parte del mapa tampoco. Aquí... ¿Nan hay? ¿Menos? ¿No? ¿Nan hay? Mira, aquí este bioma podría ser interesante porque no sé si aquí exista tal como el oasis. Como en el... Together. Pero parece ser que el único lugar que nos queda es buscar a través del pantano y ver si hay más bioma por ahí. ¿Ok? Así que estoy pensando en no retirarme todavía. Bueno, es que también tengo el asunto de que traigo hielo y otros alimentos. Ok. No nos retiramos. Vamos a comernos a las flores porque al fin y al cabo respawnean. Y continuemos. ¡Uf! Yo sé, yo sé campeón. Reservo de combustibles bajas. Sí, 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 sí. Eh... Todavía nos queda un tantito más por recorrer. Por cierto, esto me recuerda a algo. Si no me equivoco, el jefe de aquí, de este... De esta temporada ya debe de aparecer, eh. Que es el ganso. No sé si tenemos lo necesario para vencerlo. Estoy a punto de darme una vuelta, eh. Tal vez no debería. Sí, tal vez es mejor. No, no debería, no debería, no debería, no debería. ¡Oh! Eso estuvo cerca. ¡Oye! ¿Vieron eso? La teletransportación, baby. ¡Oh! Lo tiré en vez de ponerlo. ¡Oh, sí! Mi nevera. ¿Dónde está mi nevera? ¡Ups! Ya no me queda espacio. Bueno, comamos esto. Nada mal. ¡Oh, oh, oh! Papá, papá, papá. No, no, no. No, 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 no. También nos comemos esto. También nos comemos esto. Bueno, un poco de salud mental no está mal. Eh, también podríamos comernos esto. Está excelente. Este... Aquí podríamos preparar... Cook. Jeje. Y aquí, cook. Muy bien. Vamos a ver qué sale. Digo, la verdad, con lo que salga de comida basta, eh. Yo estoy contento. Nada mal, nada mal. ¡Uh! Ya tenemos bastantes berries. Vamos, campeón. No puedes estar viviendo así. No es sano. Dios mío, ¿cuántas veces tendré que meterme a la... Ah. Ok. ¿Cómo baja mi temperatura rapidísimo? Ya, 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 ya. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah. La lluvia me mantiene fresco. Eh, pero no me gusta sentirme así, como aturado, ya saben. Necesito estar en movimiento. Y tenemos la máquina. Está excelente. Vamos a buscar bífalos y otras áreas. Tenemos una granja. Esta parte de aquí. A ver. Es que tengo que estar cerca del fuego. Me molesta tener que estar cerca del fuego. Eh. Necesito una antorcha. No, ya no necesito una antorcha. Ok. Esta parte de aquí. Chester, Chester. Tú tenías la puerta. Dame la puerta, por favor. Uh. Se abre así. Ok. Ok. No pasa nada. Eh. ¿Está bien? ¿Está bien puesta? No, no está bien puesta. ¡Oh! ¡Qué frustrante! Eh, ni modos. Supongo que ahí no podemos hacer nada. ¿Qué tanto va a bajarme la temperatura ahorita? No mucho por lo que veo. Mira, esto es una amenaza, eh. Hay que tener cuidado. Según yo, había puesto cerdos por aquí cerca y no los veo. Habrá sido mi imaginación. Según yo, puse casa de cerdos por aquí. Bueno, si no, eso vamos a hacer ahorita. Nada nos va a quitar un buen trabajo el día de hoy. Bien, unos cuantos árboles más. Eso, eso. Vamos, campeón. Tálalo bien, tálalo bien. Eso, ahí está. Y queremos más de estos. Está excelente. ¡Ups! Eso no es bueno. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Ok, nos corrieron de ahí del bosque. Nos corrieron. Pero no pasa nada. Vamos a encontrar otro método. Este. Para empezar, por desgracia, creo que voy a terminar cortando esa puerta. Ok. Chester, ¿tú tienes un martillo? Chester. No, tú no tienes el martillo. Qué lástima. ¿Tienes piedra térmica? Esa me la podrías pasar. Creo que podría estar muy bien con ella. Está excelente. Y sí, vamos a hacernos un martillo. Eso es crecer, ¿eh? Y vamos a hacernos otra puerta. Lo que yo no entiendo es por qué se formó así. ¿Será que necesito poner más muros? Yo creo que sí, ¿eh? Había olvidado que tenemos abejas. Y tenemos un cerdo aquí. Qué interesante. Ok. Esta parte. Tenemos que hacer más muro. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Excelente. Nada mal ahí. No puedo ver por esta cosa. Excelente. Ahora sí, vamos a poner una puertita justo aquí. Excelente. Nada mal, nada mal, nada mal. Y vamos a hacer otra. ¿Ok? ¿Qué se necesita? Una soga más. Y la puerta, y la puerta, por favor. Ajá. ¿No? Listo. Ya está. Y esto va a ser para poner una carnada ahí. Porque luego salen unos pequeños pavos. Y esos pavos los queremos, ¿eh? Bien. Por lo menos morir de hambre no vamos a pasar ahorita. Casa de cerdos. No sé. Siguiente meta tiene que ser las casas de los cerdos. Tenemos que producir bastantes. Vamos a ver. Tenemos lo que se necesita. ¿Qué rayos? Aquí está. No, es esta. Cuatro. Cuatro. Vamos a ver si tenemos pieles de cerdo. Según yo sí tenemos. Aquí está. Los estornudos están fuertes. Muy bien. Yo creo que sí nos vamos a comer una engranaja para mejorarnos. ¡Uf! Qué poderoso me siento. Y vamos a construir unas cuantas tablas. Las vamos a cambiar por estas. Las dejamos aquí. No tenemos piedra pulida de casualidad aquí. No, aparentemente no. Sí, pero esto no es lo que busco. Lo que busco es esto. Nos faltan un poquito más de piedra. Dos. Tres. Excelente. Ahora sí podemos crear una casa de cerdo. Ahora tranquilo, campeón. Yo sé que tenemos ahí la casa, pero no es suficiente. A ver, este bicho de aquí ya habrá despauneado. Ah, mira, aquí estábamos haciéndolo. Esto es lo que estaba esperando. Vamos a poner la primera casita aquí. Yo creo que está bien ahí. Bien, cerdito. Bien. Ay, mira. La piedra térmica me está haciendo más daño que bien. Necesito calor. Creo que voy a poner una de estas. Mucho mejor. Yo creo que también pongo pasto. El chiste es calentarme. Y esta piedra la voy a dejar aquí un rato. Necesito más puertas. Tabla y soga. No estamos quedando cortos. Mira, vamos a sacar todo lo que es construcción. Luego lo vemos donde lo ponemos. Está excelente. Y, insisto. Vamos a necesitar más madera. No, 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 no. Se nos fue la luz. No, no, no podemos arriesgarnos. Ok, granjas. También es otra cosa que necesitamos. Pero las granjas de las buenas. Necesitamos estiércol. Nos falta. Nos falta muy poco estiércol. ¿Qué más? No, estamos muy cortos, eh. Vamos a aprovechar a comer algo que tengamos viejo aquí. Mira, las vallas no las quiero desperdiciar. Y vamos a poner una aquí. Una acá. Cocinar aquí. Y cocinar acá. Ya está. Y la última carne yo creo que se la damos al pájaro para que nos dé un huevo. Lo podemos cambiar por oro con el rey cerdo. No, no hay que dejar que nada se descomponga. Es más. Sé que las vallas no las come, por eso no es pleito. Ya está. Las carnes de monstruo también nos sirven para convertir en monstruos a los cerdos. Este huevo también me sobra. Excelente. ¿Algo más que me sobra? No, no, necesito esto. El ojo, sí. Always, siempre lo voy a necesitar. Chester. Chester trae cosas. Chester. Esta gema, suéltala. ¿Qué más trae ese ahí, Chester? Chester, suéltalo. Bien, ya tenemos allá. ¿Qué más? Oro. El oro sí lo vamos a necesitar y mucho. Cuarenta de pasto. También lo podemos dejar aquí. Yo ya tengo mi cantidad allá. Bastante bien. De hecho. Vamos a ver si podemos contratar a algunos cuantos cerdos. ¿Ok? Ellos siempre van a necesitar... Carne. Uy, están agresivos. Ey, cerdo. Necesito que me ayudes a talar, así que vente para acá. ¿Ves esto? Esto es lo que necesito, cerdo. Eso. Muy bien. Muchas gracias, campeón. Tú síguele, cerdo. Tú síguele. Tú dale todo a lo que veas, ¿ok? Excelente. Ahora, yo te voy a pedir ayuda con otra cosa, ¿eh? Qué bueno. Eso de pronto se siente como un multijugador. Ups. Lo cambié demasiado antes. Vamos, vamos, vamos. Talemos. No perdemos tiempo. Toda la madera que necesitemos. Ey, qué bueno que tengo cerdos, ¿eh? Ahí vienen los perros. Sí, hay que replantar, ¿eh? Esto ya nos lo estamos acabando. Y no hay suficientes. Oye, campeón. ¿Tú me puedes dar estiércol? Sabía que sí. Tranquilo, tranquilo. Soy tu guate, soy cuate, soy cuate. Lo que viene a continuación. Eso sí te va a espantar. Ahorita vas a ver. Sí. Vete preocupando. Esperemos que no lleguen de fuego. En teoría deberían llegar solamente de hielo, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Ya llegaron, ya llegaron. Eso. Defiéndeme. Eso. Eso. Ja, 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 ja. Nada mal. Uy, uy. Ajá. Defiéndeme, cerdo. Ay, no, Chester. Sí le podemos jugar a esto. Ay. Eso. Ay, Chester. ¿Por qué? ¿Por qué te metes, Chester? De verdad. Qué problemático eres a veces. No, no, no. Mío. Y de hecho... Espérate, espérate, espérate. Ahora que lo veo... Te puedo convertir. Ja, ja. ¿Qué? Eso es lo que estaba esperando. A ver. Ven con papi. Uno, dos. Quiteo. Uno, dos. Quiteo. Uno, dos. Quiteo. Ah. Sí me dio. Híjoles. Bien. Mira. Buena carne. Y una... Piel de cerdo. Lo cual está excelente. Ok. Chicos, yo aquí veo éxito. Vamos a ver por aquí. Podríamos cocinar esto para conseguir un poco de cordura. Sí, no quiero desperdiciar los estiércoles porque necesito... Lo necesito, vaya, por eso. Pero yo creo que sí me puedo comer esto, ¿ok? Porque además creo que aquí no podemos sembrar troncos. No, aquí no. No es como en el Together. Ok, ok. Revisemos si no tenemos otra vez. Sí, aquí tenemos estiércol. Muy bien, podemos hacer una granja. Y también vamos a poder hacer puertas. A ver. Voy a tirar esto aquí. Suena bobo, lo sé. Pero era para hacer espacio. Nice. Y también vamos a dejar esta. De hecho, a ver, cuate. Cómetelas. Todo, necesito huevos. Carne de monstruo voy a tener un montón. Eso. Nice. O sea, por lo menos de comida no vamos a estar mal, ¿ok? Ahí están los colmillos. Ok, veamos. Necesitamos, ¿qué dijimos? Tablas. Para hacer la puerta, dos tablas. Y una soga. Perfecto. ¿Con esto bastará? Déjenme checar. Eh, no, no me voy a gastar con esto. Oye, pero ni tan mal, ¿eh? Puedo poner simplemente una barricadita más ahí. Me parece bien. Ah, mira, me seguiste. Qué buena onda. Eso, eso es fidelidad, sin duda. Eso creo que nada más me está usando por la luz. No lo sé. Yo supongo que es realmente por el segundo motivo. Bien, ahí está. Entonces, aquí entramos. Y podríamos dejar algo como esto. ¿Ok? Y según yo, los cerdos van a buscarlo. O van a intentar comerlo, pero nunca lo van a alcanzar. Y así es como genera una trampa para cerdos. Nada mal, ¿verdad, chicos? Lo que uno puede aprender por internet. Ahora, necesito otra carne de monstruo para encargarme de ese también. Ya sé, suena como un poco cruel, ya sabes. Básicamente los estoy criando para matar. Pero, oye, es que dan recursos. ¿Qué puedo decir, no? También hay otro punto. Las cuevas, ¿eh? Ups, ups, ups. Ahí viene otra vez. Sí, ya se va la casa. No le gustó la lluvia, sin duda. Granjas. ¿Estaban en esta? No, estaban en esta. Muy bien. Nuestra primera granja. ¿Qué les parece, chicos? Debería estar en la sección de comida, ¿verdad? Aquí abajito. Vamos a dejar acá. Tenemos semillas, así que la ponemos. Y que disfrute. Ok. Y dijimos que íbamos a hacer una expedición, ¿verdad? Nos puedo llevar toda esta carne seca. Lo cual me parece bien. Inclusive me puedo llevar el pierogi. No, las empanadas. Así le voy a decir. Punto. Empanadas. ¿Ok? Y podríamos traer bastante buen loot. Que nos va a servir. Más casas de cerdo. Obviamente me gustaría. Pero creo que ya no tenemos más pieles. Eh, tenemos dos más. Tendríamos que matar solamente a dos. Que ni tan mal, honestamente. Sí. Vamos a hacernos esto. No sé por qué se lo equipó. Ah, ahora sí me lo quería equipar. Y la verdad es que no me acuerdo dónde está. Ahí está la boca. Vámonos al pantano. Ok. Vamos a ver si podemos aprovechar a seguir conociendo este mapa. Oye. Ya amaneció. Ay, ay. Ni tan mal. Au. Ok. Sí que pega, eh. Ah, su máquina. Pegó más duro de lo que esperaba. Tenemos el martillo porque si encontramos casas de cerdo por aquí, sin duda me las llevo, eh. Mira, al parecer no era un pantano completo como yo creía. Bien, bien. Yo creo que el objetivo del día de hoy podría ser terminar de revelar el mapa. Y a ver si encontramos al ganso. Debe estar en alguna parte. Estos de aquí son de nivel de tier 3. Ni tan mal. Mira, acá hay unas granjas. De hecho, las granjas las podría minar, eh. Me suena que debería llevármelas. ¿A ustedes no les suena? A mí sí me suena. Ok, no. La dejaremos de último. Vamos a explorar el mapa. Ok. Aquí hay más de lo que aparenta. Mira, acá hay un cerdo. Quiere decir que hay casa de cerdo. Efectivamente. Ok, cerdo. Sé que a ti no te molesta esto. Así que... Gracias por tu tiempo y tu paciencia. Tú te quedas con esto y continuamos. De hecho, también quédate con ese sobrantito. Gracias. Muy bien, cerdo. Oye, por si te interesa, puede que necesite compañía, eh. Así que... Pégate, eh. Quién sabe. Capaz saques provecho de esto. Sí, no vayas a despertar a las arañas, eh. Lo que quieres es explorar. Ok. Veamos por aquí. No hay nada mal. ¿Huesos? Como si esto hubiera sido un desierto, eh. Interesante. Por aquí... Oye, nada mal. Un desierto. Vamos a verlo desde más arriba. No, ni tan mal, ni tan mal. Oye, la piedra ya se me enfrió. Toma. Ok. Ah, ya anocheció. Ya huiste. Qué chafa me saliste, cerdito. Nada mal, nada mal. ¿Sabes qué? No, es que ya tengo mucha piedra. Como que no tiene caso, está buscando más piedra, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Esa tal vez sí. Siempre podríamos llegar a utilizar esos pedazos de hueso, eh. Oigan, ve. No había entrado por este pedacito. Y mira lo que nos faltaba, eh. Gran diferencia. Por eso, chicos, importante revisar todas las partes del mapa. Esperemos que encontremos bífalos. Sería lo máximo poder encontrar alguno vivo todavía. Muy bien. Ay, hoy ya tenemos el máximo de palitos. Ok. Vamos a ver por aquí. Mucha piedra. Muchísima piedra. O sea, de piedras no voy a sufrir en este mapa. Y de engranajes tampoco. Porque ya vimos cuánto engranajes conseguí. Y lo que nos falta, eh. El grandulón. Ahí te veo. Le tengo el ojo puesto. Ese grandulón. Cuando vaya a caer, va a caer. O sea, eso se los aseguro. Voy a llegar con mi armadura de mármol aquí todo poderoso. Y voy a encargar de ese... De ese grandulón. Mientras tanto, creo que voy a hacer espacio. Porque el estómago ya nos empieza a rugir. Así que... ¡Eso! Mira. Subidón. Ahora tal vez sí tenemos espacio. Oye, ni tan mal. ¿No? De regalo. No es que no tenga abejas. Tengo un montón. No, ya son muchas. Seguimos avanzando, ¿no? Mira. Cazar bichos ahorita no me importa. ¿No? Tengo... Tengo bastante comida en la base realmente. No sé. Así como me siento. Así como me veo. Me veo bastante resistente, ¿no? Como que muy difícil de poder vencer ahorita. Digo. Lo único que sí es que debería hacerme alguna base como para poder estar en invierno. Que siempre que vaya a venir el Deer Club, pues no esté presente en mi base principal. Uh, 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 uh. Uh, eso, eso, compañeros. Eso es oro, ¿eh? Y mira que un pico extra no estaría nada mal, ¿eh? Ay, 9%. No, déjalo. Toma. Y toma. Gracias, Chester. Como siempre, ayudándome. Discúlpame todos los golpes que te he dado en esta vida, ¿eh? Un topo. Me late el topo, me late. Uh, y otro cerdo. No, no. No se coman mis tesoros. No, no hay tesoros. Ya está, ya está, ya está. Ah, me había espantado. Dije ese cerdo. Olvidé ese detalle, ¿eh? Que el cerdo podía haber de todo... Uh, uh, uh. Muy bien, muy bien. Ya, ya con eso, ya con eso. Uh, luna llena. Esto, esto podría ser hasta mejor, ¿eh? No, no te comas la... No te... Se la va a comer. Me la vas a devolver, ¿eh? Me la vas a devolver. Oye, caballero. Ahí hay arañas. ¿Por qué no te comes las arañas? No es cierto. Ese... Bicho. Chester. Chester, me traicionaste, Chester. No me lo puedo creer, Chester. No, 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 no. Y mis engranajes. Chester, eso fue lo peor que me pudiese haber hecho en la vida, Chester. Ok. Bueno. O una vida menos. ¿Qué les puedo decir? Este juego se trata de supervivencia, ¿no? Ya vimos que ya la cantaba de ganada y de genial. Bueno, ahí está la prueba, ¿no? Te puede traicionar Chester, ¿no? La traición de Chester. Las cosas más duras que me ha pasado hasta ahorita. Bien que él estaba llevando bien con los cerdos, ¿eh? Yo ya había visto la mina de oro. Dije, luna llena, aquí cae. Cerdo. Cerdo seguro. Vamos para allá. Sí, 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 sí. Vámonos directo. ¿Qué? Abajito, 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 abajito. Y luego a la derecha. Por aquí, exacto. Más o menos. Completando esta parte del mapa que no habíamos hecho. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. Híjoles, Chester. No, 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 no. No te vuelvo a traer a mis aventuras, ¿eh? De verdad. Me bloqueó el camino. Me bloqueó el camino. Muy, muy bajo, muy bajo para él. Espero no se hayan comido todo. Ya tenía para hacer varias casas de cerdo, ¿eh? Bueno, dos, dos, ¿verdad? Pero, pero oye, dos casitas. El megafarm. La protección que iba a recibir. De todas maneras, esta noche también es noche de luna llena. Así que puede, todo puede pasar. ¿Será? ¿Habrá sido aquí? Sí. Espero no se haya comido nada. No, 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 no. Sí se lo comió, ¿verdad? No, ahí está. Obviamente. Solo se comió uno. Qué bueno. Mira, no voy a matar al cerdo. El cerdo no tiene la culpa. Ándale, vaya, vaya para allá, arañitas. Vaya para allá. Oye, esta es una península. Chiquitita. Curioso, curioso. Pero no es todo, ¿eh? Hay mucho más por acá. Tenemos que checar esa zona. Sigo sin creérmela, ¿saben? Sigo sin creérmela. Vamos a comernos esto de una vez. Ya que podemos y punto. O sea, realmente no me da miedo estar por aquí. El absoluto. O sea, ahorita lo que me da cosa es sacar a este grandolón. Gracias. Eso, chiquitín. Tú provócalos, tú provócalos. Si encuentro una más, también me la llevo. Bien. Aquí, aquí está fácil, ¿no? Sencillamente es doblar por acá. Y esto sí ya es zona de pantano. Bueno, de hecho, tal vez sería bonita empezar a llevarnos unas cuantas plantas aquí. Porque habrá. Habrá plantas aquí. Uh, uh. Esta es de las mejores armas, ¿eh? Ya está. Tengo una de las mejores armas ahorita puestas. Guardadas. Ok, veamos qué más podemos hacer. Uy, Chester. Bueno, te lo mereces, ¿eh? Unos cuantos latigazos para que sientas mi dolor. La verdad es que no habrá manera de compensar lo que hiciste, Chester. Aléjate de mí. Quiero correr de ti. Déjame, Chester. A ver. Mira, esos honguitos me vendrían muy bien. Oye, ¿y los engranajes? No me digas que no se guardaban los engranajes. Eso sería muy cruel, ¿eh? Según yo, cuando tu personaje este... Es que también podría ser el del together nada más. Y que en el... En el... En esta versión. Uy, uy, uy. No, no me quiero meter allá. Es que a esta hora que están saliendo todas las arañas, pues obviamente los centáculos salen por todos lados, ¿no? Ah, Chester. Te están dando tus buenas mordidas. Está bien, está bien, está bien. A ver cuánto de pantano. Y mira, y seguimos sin encontrar nuevos bífalos. Ah, por favor. Ok, si extingue a los bífalos, lo acepto. Lo comprendo. Me comprometo. Ah, que ni modos. Ya está. Ya fue todo. Uy, esta trampa está buenísima. Aquí debería haber traído al Deer Gloves. Ok, por aquí sigue todo igual. Ya voy a tener que empezar a usar mis antorchas. Tengo, ¿verdad? 80%, sí. Ay, qué bobo. En vez de estar utilizando mi herramienta principal para correr. Muy mal, muy mal. Ah, claro, es luna llena. Puedo seguir viendo. Je, 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 je. Ok. O sea, aprovechemos el boost de luz. Estas esquinas están muy bien cortadas, eh. Están demasiado bien cortadas. O sea, si fuera esto, el Together, yo juraría que aquí estaba el Lunar Island. No, pero bueno, no es aquí. Unos cuantos onguitos, ni tan mal. Oye, estoy desperdiciando aquí mi sombrilla. Muy bien. No, chicos, pareciera que sí. Esto fue todo. Ya no hay más fantásticos bífalos. Me los acabé. Bueno, no fui yo. Realmente fue una masacre. De criaturas. Se masacraron entre ellas. No fue mi culpa que se acabaron los bífalos. Bueno, sí fue mi culpa porque yo los llevé ahí. Pero entienden el punto, ¿no? ¿Ya le di la vuelta? Ya le di la vuelta. Sí, ya fue. Supongo que nos regresamos y construimos la casa, ¿no? Además, capaz si nos topemos ahí con un enemigo por ahí. Ah, ya no hay espacio. Ah, le voy a dejar tirar la piedra aquí. Tampoco es que me burja. Oye, ¿y el portal? Uy, ahí se está poniendo feo. Vámonos, pues. Ya estoy grave. Entiendo. Uh. Justo lo que necesito. Ay, no, son dos. Olvídalo. Ya, ya se les pasó. Qué bueno. X, se me va a pasar la locura. Con esta boina que traigo, todo esto es pasajero. Si tuviera carne de monstruos, me encargaba de hacerle un monstruo a una de ellas. Ahora sí que tengo. Champiñones. Perroguis. Bueno, empanadas. Ah, sí. Ya estoy como nuevo. Qué enojo, eh. De verdad, qué frustración. ¿Sabes qué? Estoy tan frustrado que voy a conseguir mis bichos, ¿ok? Quiero o no, me voy a conseguir mis bichos. Y por cierto, puedo dejar... A ver, vamos a ver si la trampa está funcionando para empezar. No, parece ser que no los atrae. Lo cual es un poco decepcionante. Ah, no, sí los atrae. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el otro lado? A ver, vamos a ver si se acerca. Capaz y nada más fue una cuestión de respawn. Ey, ey, para allá. Para allá, para allá. Shoo, 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 shoo. A ver. Sí, sí funciona. Nada más fue una cuestión de respawn. Muy bien, muy bien. Entonces, si sabemos que tenemos nuestra granja de cerdos ahí, podemos convertir a algunos en bichos. A ver, esto me suena a que es reina araña, ¿eh? Ay, vente aquí. Ay, campeón. Bien, ay. Ya, hasta yo te pego. Muy bien. Nice. Así conseguimos más recursos. Buenísimo, ¿no? A ver, te veo, tenemos muchas cosas por lo que veo. Ahí está, listo, solucionado. No hemos ido a buscar al nuevo jefe, ¿eh? Según yo sale al instante. Ah, no, lo provoque con las arañas guerreras. Eso no fue buena idea. Sí necesitamos perderlos, ¿eh? Ah, sí vinieron hasta acá. Ah, genial. Si no es una, es otra. Mira todo este hielo, papu. No importa, lo tendremos que dejar atrás porque tenemos esta misión de matar arañas. Quiero conseguir más carnes de monstruo. También podríamos estar consiguiendo miel. Ay, no me suelta esa araña. A ver si con los bichos aquí sí se distraen ellos. Ok, no se desageran. Ah. No lo puedo creer, así voy a estar toda la noche. La verdad es que me da miedo pelear contra las arañas. Ah. Supongo que voy a tener que pelear. Sí o sí. Sorry, te lo mereces. Más carne de monstruo necesito. Chale, se quedaron afuera las arañas. Este nido lo tendría que matar. Antes de que se vuelva reina. Así hay que mantenerlo siempre, ¿no? A la raya esos nidos. Bien, ahora hay un montón de arañas sueltas por ahí. Infelices y muy enojadas. Ah, no, 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 no. Oh, bueno. Sí, 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 sí. Ay. Ya que, ¿no? Mira. Uy, eso es buenísimo. Estas flores son geniales. Eso quería. Eh, si necesito velocidad solo tengo que hacer esto. Y vuelo. Y vuelo. Como rayo McQueen. A ver dónde está mi fogata. Gracias. Y gracias. Ok. Nuestra salud mental no es la mejor. Eso lo estoy notando ahorita. Ok. Gracias, rayo. Estuvo muy interesante eso. Muy bien. Chicos, si sale una barra de vida aquí arriba es porque una pesadilla me está atacando. Eso lo sabemos. Muy bien. De hecho, creo que ahí está. Ajá. Está fácil. De hecho, creo que estoy expresando una buena arma en él, eh. Eso. Vas. Ay. Nice. Esto se llama combustible de pesadilla. Y qué bueno que ya tenemos. Ok. ¿En qué estaba? Cocinar, tal vez. Había olvidado que tenemos todavía todos estos. Es muchísimo material todavía. Es muchísimo. El problema es que la noche, la lluvia nos está apagando el fuego y ya no alcanzo a ver. Nada mal. Nada mal. Aprovechemos la luz y vamos a cazar más arañas. Cierto, hay que aprender a intercambiar más con esto. ¿Qué onda? No salen. No, 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 no. A ver. Lo más importante es que me vayan a seguir hasta el infinito. ¿Por qué? Pues, obviamente ya no tienen hogar. Vamos. Según yo, deberían darle prioridad a pelear con el monstruo. Eso, eso es lo que quería. Nice. Justamente esto quería. Y justamente tengo suficiente para ti. Toma. 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 Ey, tranquilo. No te me vayas. ¿Cómo que no? Ahí está. Ya decía yo. Aquí sí necesitamos el arma buena. ¿Ven acá? No. A mí. A mí esa que tenías que pegar. Ay, Dios. Me encanta este juego. Vamos a tirar eso ahí. Y así van a la carne. Según yo, me alcanza para exacto. Otra Peggy House. La cual no puedo acomodar porque estamos llenos de arbolitos. Pero mira, eso lo solucionamos aquí, papá. Habría, haría falta más. Ok. Cortamos este. Plantamos la semilla. Aprovechamos y nos quitamos el sombrero porque si no se está desgastando. Es el que nos ponemos. Y el de sombrilla lo dejamos aquí. Chester, ni lo vayas a perder, eh. Ni te atrevas. Pero qué rayos. Y necesitamos la pala. ¿Dónde está la pala? Muy bien. Y excelente. Ah, aquí nos queda otro. Ahora sí, ¿dónde está la casa de cerdo? Un poquito más separadita. Ah. Él sí se fue. Bueno, ¿ya qué? Arañitas. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Te voy a ignorar un rato. Ok. Vamos a dejar uno aquí. Y vamos a guardar lo otro aquí. Ahora, esto. No lo mató. Según yo, esto lo debería matar de un golpe. Ay. Ok, de las cosas que has matado. Voy a dejar la carne aquí. Creo que en este modo de juego. Lo voy a dejar un poquito más, nada más. Y mira, esto me podría interesar. Ellas se estarán preguntando por qué rayos me interesa esto. Ya lo sabrá. ¿Cómo combustible? Para no gastar madera. Así de sencillo. Ok, al final sí voy a gastar madera. Bien, chicos. Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Yo sé que habrá sido un video corto. Pero la intención es que veo que... La intención es que vean esta pequeña granja de cerdos. Si notaron, ahora los cerdos normalmente si no han comido. Se van a quedar ahí atorados buscando el pedazo de carne. Y eso nos brinda una oportunidad importante. Porque ahora los cerdos van a estar afuera siempre. Ya sea en invierno, en verano, en otoño, en cualquier momento. Y es una excelente defensa contra los... Vaya, contra los lobos o contra cualquier otra criatura que nos venga a atacar. Además de que como ya vieron, dándole cuatro carnes de monstruo conseguimos piel de cerdo. Y miren, la verdad es que ese es un recurso muy útil en este juego. Entonces, voy a poner algunas cuantas granjas más. Porque ahora que tenemos esa planta ahí, podemos hacer cosas más interesantes. Y bueno, todavía nos falta encontrar al jefe de esta estación. Así que chicos, cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Y denle un like al video. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Chau.